Nivel avanzado. El alumno realiza tareas en situaciones conocidas y desconocidas, utilizando una variedad de recursos ya sea proporcionados por el profesor como hallados en otros lugares, de forma autónoma y continua. Nivel intermedio. El alumno completa tareas en situaciones conocidas de forma autónoma y continua. Resuelve tareas en situaciones desconocidas utilizando los recursos proporcionados por la maestra o hallados en otros lugares, si bien de forma discontinua y no completamente autónoma. Base. El alumno realiza las tareas solo en situaciones conocidas y utilizando los recursos proporcionados por la maestra, tanto de forma autónoma pero discontinua, como de forma no autónoma pero si continua. En el proceso inicial de acusición, el alumno realiza las tareas solo en situaciones conocidas y solo con el apoyo de la maestra y de los recursos brindados a tal fin. Gracias. Gracias. Gracias.